Gracias a todos las madres, muchas gracias por escuchar, esta va a ser nuestra última canción, y me gustaría desear a todos a todos un día feliz Madre. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias por cuidarnos, por darnos alimento, y bueno, agradecerles por toda nuestra vida, ese tiempo que ustedes nos dedicaron. Las mañanitas no deben de faltar, después de haber escuchado ya muchas, muchas canciones muy preciosas, por cierto, por estos jovencitos muy talentosos, que por cierto también están apapachando a su mami, que también tiene la dicha de tenerla todavía en vivo, que ella está aquí con ellos acompañándolo, así que también a la señora Sveini, muchas felicidades, también es mamar esos jovencitos, que todos van a estar aquí con ella. Aquí tenemos a la señora Sveini, que vino a acompañarnos, y por supuesto, a ser apapachada. Como ustedes pueden ver, por ahí el comedor está completamente vacío, nuestro comedor está completamente vacío, pues estamos siguiendo las reglas de salud, estamos siguiendo las reglas de las autoridades, tanto locales, estatales y federales, y por supuesto, Casa de Milita está 100% de acuerdo con estas medidas que se están tomando, aún a costa del sacrificio que estamos haciendo, el dolor del alma que nos da tener este lugar vacío, pero vacío solamente en cuerpo, porque en alma y en corazón estamos unidos todos, ustedes están en sus casas, y desde aquí les mandamos decir cuánto se les quiere, cuánto se les ama, y bueno, vamos a nuevamente invitar a María Chico Atento, los Sánchez, que nos cante en las mañanitas, que este momento que estamos pasando no impida decirle cuánto se les quiere a todas ustedes. Así que nuevamente, las mañanitas para todas las mamás. Adelante muchachos. 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 Y al que tú naciste, nacieron todas las flores. Y a la pilar del autismo, cantaron los gris señores, con las minas y flores, este día voy a adornar. Hoy por ser día de las madres, les venimos a cantar. ¡A la viva! ¡A la viva! ¡A la viva! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ra-ra-ra! Muchas felicidades, nomás nuevamente. Que Dios se llene de bendiciones, que Dios se llene de mucha sabiduría, mucha paciencia y mucho cariño. Gracias nuevamente por darmos la vida. Gracias por existir. ¡Hasta pronto! ¡Un abrazo desde Casa Adelita! ¡Suscríbete al canal!